Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Sus palabras serán sabias. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Y dejaron bellas enseñanzas. Así, los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Las Parábolas de Jesucristo. Lunes 26. 315 México, 615 Argentina. Por Sin Latino. ¡Gracias!